Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 73 y en esta ocasión vamos a irnos hasta San Cristóbal de las Casas. Vamos a platicar con el artista visual Chang King y vamos a platicar acerca de estos desarrollos artísticos, cómo se ha ido formando a lo largo del transcurso de su carrera artística, pues cómo ha ido formándose, cómo ha ido evolucionando su arte. Y me parece muy interesante porque creo que es de lo más oscurito que veo por ahí. Y me parece cool, me parece genial. Si se dan cuenta, usualmente el ritmo de los episodios ha venido siendo así, ¿no? Este, mucha pintura bonita, mucha pintura cool, este, muy colorida, este, y, y él, él utiliza el color muy, de manera muy, muy particular, entonces es muy chida. Este, ¿qué onda Chang? ¿Cómo te encuentras en esta casa? Pues, pues bien Rafa, la verdad, este, creo que no nos conocemos, pero de alguna manera sí te ubico porque estamos, estuvimos, creo, como en el mismo... O sea, en la escuela, ¿no? La única, quizás por ahí algunas veces te vi caminar, ¿no? Este, pero pues, ya estoy bien. Ándale, perfecto. Sí, me parece que en algún momento, este, digo, cortaban, este, los horarios y todo eso, sí, me parece que sí. Este, pero bueno, este, Chang, cuéntanos, yo me imagino que antes de la universidad hubo algún otro contacto con el arte, ¿no? Este, ¿cómo empieza esta aventura, esta conexión con el arte en general, ¿no? O sea, si te encaminaste por aquí, por la música o por alguna otra disciplina, pues también es válido, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cómo ha sido esto? Pues, pues sí, bueno, realmente creo que también es como una... O sea, fue también como que, al menos en mi caso, como tomar una conciencia de arte, ¿no? Porque sí, quizás, tú cuando eres niño, pues siempre tendemos mucho a la creatividad, a todo esto, ¿no? Pero realmente yo empiezo como a tener más contacto con el arte, pues ya en la preparatoria, justamente un año antes de la universidad, ¿no? Lo que fue también como que empecé a pensar, pues, ¿qué era lo...? ¿A qué me quería dedicar, no? Que en ese sentido de la música, pero, este, digo, ya tenía quizás algunas cosas, este, que tenían que ver muchas inquietudes con el arte, digo, porque también, este... Yo recuerdo que cuando estaba niño, sí, digo, no había como que... Como que algo específico en cuanto a, digo, que me ponía a pintar o que fuera algún taller, sino que a veces, por ejemplo, pues sí me gustaba de repente hacer algunos cuentillos, porque tenía una cercanía también con un tío que él sí, este, ilustraba y todo. Nunca se dedicó a eso, pero, pues, tenía también como esas inquietudes, entonces él también me empieza a acercar como un poquito más al dibujo, este, digo, enseñarme algunas cosas, ¿no? Porque veía que a mí también me llamaba la atención, entonces era como que... Esa era como que nuestra comunicación, ¿no? Incluso él era como coleccionista, le gustaban los cómics, entonces... Me pasó muchas historietas, incluso cuando estaba niño, ¿no? Este... Me pasaba también, este... Pues sí, o sea, revistas, ¿no? Y más o menos teníamos como que algunos temas en común, ¿no? No sé, digo, yo siendo muy niño, siempre tendí mucho a que me gustaran las cosas como medias crepis, medio, no sé, perturbador o de alguna forma así, ¿no? Como... Yo recuerdo que hacía mis personajes y mis superhéroes que dibujaba, pues sí, eran como que antihéroes. Entonces, pues, es algo así, pero te digo, conscientemente yo de decir arte, o sea, estoy... Y quiero hacer arte, pues sí fue mucho después, ¿no? Incluso, quizás hasta a lo mejor al terminar la universidad también, ¿no? Que, pues, digo, ya estás consciente de que estás terminando una carrera, ¿no? En mi caso de artes visuales, ¿no? Entonces, yo diría que sí fue un poco reciente, pero, pues, bueno, no sé, de alguna manera sí va para allá, ¿no? Para ese rumbo, ¿no? Ok, qué interesante, ¿eh? Este... Y nos quedamos con esto último que decías, Chan, sobre lo de ya terminar la carrera de artes visuales. Entonces, pues, qué chido que te terminaste motivando, ¿no? Este, por una u otra razón entraste, ¿no? Y la terminaste la carrera. Digamos que hasta este punto, ¿qué especie de síntesis podríamos tener de la carrera, no? Porque, pues, tú también lo has visto, ¿no? Lo has vivido. Este, no necesariamente salen de la carrera sin haber expuesto alguna vez, sin haber pintado, sin haber vendido al menos una obra, ¿no? Al menos ya alguien, de alguna manera, sales haciendo alguna de esas otras, de una de esas cosas, ¿no? Entonces, este, pues, como que de repente te dan, este, pues, esa confianza, ¿no? Y esa oportunidad de decir, bueno, pues, en realidad no necesitas estudiar artes visuales para empezar a exponer. Pero, pues, si no hubiera estudiado artes visuales, pues, no estuviera aquí exponiendo con mis compañeros también, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu síntesis de haber estudiado artes visuales para algunas personitas que quizá no se escuchan y tengan la intención de estudiarlo? La curiosidad, ¿no? O tal vez el sueño frustrado. Uno nunca sabe. ¿Qué onda? Pero, ¿qué onda contigo? Pues, es que, mira, también, y yo antes te decía, quería estudiar música. Y, pues, bueno, o sea, realmente sí me metí a la carrera, ¿no? Estuve nada más en el preuniversitario, pero al final de cuentas esa era mi meta en ese entonces. Pero, pues, bueno, o sea, pues, yo entré y no me gustó, no me gustó como, o sea, independientemente de, o sea, creo que yo podría, sí, la música, hacerla sin estudiar, ¿no? Porque en muchas de las cosas que yo veía en la escuela, pues, pues sí, como que, no sé, a mí me gusta mucho experimentar con la música o de repente, pues, digo, hacer cosas un poco más, hasta incluso música electrónica y todo eso, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, al final de cuentas entré a la universidad y de música, que justo es la de enfrente, de la de artes visuales. Y, pues, este, pues, no sé, más que nada, no, no, no me hallé, no, no me concentraba, ¿no? O sea, no podía, como que sentía siempre esa, esa distancia, ¿no? Y, pues, bueno, todo pasó que, pues, 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 me salí y, y curioso que, que tampoco fue como que me haya alejado de eso, sino que seguí, tuve algunos proyectos de música, este, y, pues, bueno, todo esto va porque yo en ese tiempo, pues, sí, como que, sí tuve un, un, un fuerte como, sí tuve, sí me deprimí porque, o sea, sales de la prepa y, pues, es como que, o sea, estás todavía con ese mito de, 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 bueno, es que tienes que estudiar una carrera para, para ser alguien, ¿no? Y, pues, lo que pasó en todo este tiempo que estuve, que estuve, pues, en, en estos proyectos, pues, sí me di cuenta de que, pues, realmente sí había mucha gente que, que no estudiaba, ¿no? Y que, así la hacía, ¿no? Te digo porque yo me encontré a muchos compañeros que estaban conmigo en, en, en ese semestre tocando y, pues, yo ya estaba fuera de la, de la universidad. Pero, en parte, esto como que me ayudó porque, eh, sí tenía todavía esa, o sea, yo sí quería estudiar en una universidad porque quería especializarme y, pues, o sea, a mí me gusta, creo que desde todo artista ser un curioso, ¿no? Y, y, y siempre buscar de alguna manera conocer más cosas, ¿no? Y, y, pues, bueno, o sea, la, la ventaja de esto fue que, pues, cuando yo entré a la universidad de, de artes visuales, tampoco entré con una expectativa, sino que entré, entré porque quería, quería acercarme al arte, ¿no? Quería, 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 pues, ah, sí, pues, eh, conocer más, ¿no? Entonces, digamos que en la, en la carrera, pues, nunca, quizás, eh, digo, porque es, es muy raro, ¿no? Cuando, cuando digo a veces que, que no tengo como una meta en sí, pero, o sea, eso no significa que, pues, o sea, la mejor, digo, o sea, a lo que voy es que, eh, sí me liberé un poco de, de, de esa, de esas expectativas, ¿no? Y me sentí un poco más cómodo, me sentí un poco más abierto. Y, pues, eso también, en parte fue lo que me ayudó, me ha ayudado a continuar. Y, de si sirve o no la escuela, yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que, pues, pues, hay muchos que realmente, pues, o sea, yo siento que, que sí la puedes hacer como, como, eh, sin estudios, eh, sin, sin estar en una carrera, eh, pero también, o sea, eso también te limita. Porque, o sea, más allá de, 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 de la conexión, de las conexiones y de, y de, pues, de, de convivir, ¿no? Ahora sí, porque, pues, eso es también una ventaja, ¿no? De la universidad, que, que tienes más acceso o, o te pueden conocer más y es como un poco más directo, que no siempre es así. Sí, pero sí, 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 a diferencia de, de la forma en la que yo veía el arte, porque a veces yo también tomaba un poco esta iniciativa de, de casi, casi como, como de hobby, ¿no? O como de, a veces hasta como, como de desmadre, ¿no? Pero, este, yo pienso que sí. Sí, porque, te digo, hay, hay un límite, ¿no? A veces necesitamos también estas herramientas, necesitamos también incluso conocer los mitos del arte, porque también esa es otra cosa, que en, en todo esto, en todos estos proyectos que he hecho, o que, y más ahorita en, en, en la pintura, pues, siempre, siempre nos acompañan esos, 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 esos mitos, ¿no? Y a veces, pues, no es tan, tan así, ¿no? No siempre, no siempre es la pintura, no siempre es, son las bellas artes, ¿no? O sea, digo, a veces es también necesario profundizar ese tipo de cosas, ¿no? Y pues, esa es mi, mi conclusión. Ok, genial, bien interesante, ¿eh? Este, Chan, eh, todo eso que, que comentaste. Está bien chida la, la aventura, ¿eh? Y, y la manera en que, en que lo reflexionas. Y también me gusta como dices que, que, que bueno, esa, ese grado de importancia que le dabas a las artes visuales, ¿no? Este, porque a pesar de todo, pues, lo, lo mencionas, ¿no? La música es lo que, lo que termina, eh, por algún, de alguna manera pulsando más. Pero, eh, fíjate que también me, me gustaría preguntarte sobre tu estilo en cuanto a, 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 a lo que has generado desde las artes visuales. Es, porque, pues, precisamente, ¿no? Tú tienes ahí atrás, este, dos, dos, dos piezas que se ven que seguramente son tuyas, ¿no? Y, eh, y que precisamente ese pajarito, algún otro artista lo hubiera imaginado de alguna manera, quizá un poco más viva, colorida, en una situación diferente. Y ese atardecer hubiera sido, este, muy distinto, ¿no? Este, y me gusta porque, pues, lo, lo mencionabas, ¿no? Te habías alejado de, de, de esas pretensiones, eh, artísticas, eh, de acuerdo a, a la, a la pintura. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo fuiste formando, eh, esta, este estilo, ¿no? Porque, pues, es una constante, ¿no? Tampoco es como que son, 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 no son obras aisladas, ¿no? Sino que son obras que, 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 que buscan como que una apariencia, no una apariencia, sino un estilo parecido, ¿no? Eh, pues, creo que, te digo, eh, no hablaría porque casi todos hablamos siempre como de los, o sea, sí tengo referentes, es más bien, o sea, estos referentes más bien son, es, son más por, por, por un gusto que, que, que yo tengo, no sé, a, a ciertos temas, ¿no? Eh, sí que no, 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 no trato casi nunca de, de parecerme a un artista o un pintor, pero, este, o sea, sí, digo, mi, mi obra, pues, yo intento como que sí, siempre, a veces como que buscar la oscuridad, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, el, el barroco, ¿no? Que, que es, que son, son estilos que, que celebran mucho esto, no esta teatralidad, ¿no? Eh, eh, pues, hablan de eso, ¿no? Pero, creo que una cosa que, que, que no me ha gustado siempre del barroco es que siempre, en realidad, el foco está en la luz, no en la sombra, o sea, porque el fondo es, es un adorno en cierta parte, ¿no? Entonces, digo, es que, es que esta parte de, de, de sombra, incluso, eh, para mí, es importante porque, pues, creo que es donde está también la otra parte que no, que no enseñamos, ¿no? Entonces, digo, es, es, es de repente, a veces, como que, no sé si, algo, sé, en cierto sentido, porque, pues, la pintura oriental, ¿no? Como que quiere también, eh, dividir, este, pues, sí, la pintura, ¿no? En, en cuanto al vacío y el espacio, o, eh, lo que está lleno, ¿no? La sombra, el, y el, y la luz, ¿no? Entonces, creo que primero empiezo siempre con, con el paisaje, como, con esa idea, pero, después me empieza como a interesar siempre más la, la muerte, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, el pájaro, que es algo que siento que cada que la llevo la pieza es como que, así, ¿no? Porque, aparte de que, eh, yo he visto, que sí, como dices tú, ¿no? O sea, casi siempre, al menos acá en San Cris, cuando ves a un pájaro, lo ves como vibrante, ¿no? Vivo, así, ¿no? Entonces, es como que, traigo este pájaro y es como que, guau, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Pero, pero, bueno, justamente, eh, te lo voy a platicar así, ¿no? Este pajarito, eh, le tengo mucho aprecio, eh, y creo que también, eh, la forma en la que lo traté y, y todo eso, o sea, como que sí, yo, yo siento que, que sí muchos dicen, ¿no? Porque me hacen mucha mención también luego de, de, de esta obra. Pues es que, eh, sí, 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 sí quería hablar de la naturaleza, ¿no? Pero, también, eh, digo, creo que nosotros entendemos como la naturaleza desde otro punto de vista, ¿no? Desde fuera, quizás un poco más alejado. Pero, entonces, también la, eh, la idea de la naturaleza muerza, de la naturaleza muerta es también un poco hablar de esa nostalgia, ¿no? Porque, justamente, eh, este modelo que usé del pajarito es, es, es un pajarito que, que yo me encontré en la calle, ¿no? O sea, pero, me llamó la atención porque, pues, lo levanté y fue una muerte extraña, ¿no? O sea, no tenía mordeduras, no tenía nada, sino que solo estaba como que dormido. Entonces, pues, lo, eh, lo que, lo que pensé desde que lo levanté y desde que lo miré para, para buscarlo fue, bueno, es que a lo mejor esa también belleza que queremos alcanzar o, o, o no, o sea, esa naturaleza también, pues a lo mejor estamos muy lejos de eso, ¿no? Bueno, porque, digo, ¿qué, hasta qué punto podemos hablar de, de retratar a, a un ser vivo, no? O sea, de, ¿por qué, por qué está ese hecho de, 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 de atraparlo en una imagen, ¿no? Cuando, 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 cuando tú contemplas la naturaleza, no la contemplas en un momento, eh, congelado, sino, pues, en el aire libre, ¿no? O sea, en el cielo volando, ¿no? Entonces, digo, porque también, también, también lo tomé, lo tomé porque, eh, siempre que quería tomarle fotos, a mí me gustan mucho, eh, los, los, los pajaritos, estos creo que es un, son, este, no recuerdo cómo se llaman, eh, pero bueno, eh, pero a mí me, me gustan mucho, entonces siempre quise como que captarlos, ¿no? Pero la única forma de, 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 de verdad captarlos, pues fue así, ¿no? Que me lo encontré, o sea, pues sin vida, ¿no? Porque si yo me lo hubiera encontrado vivo, pues, se movería, porque así, así es, así es, este, pues así es la vida, está en movimiento, ¿no? Y, pues, digo, eh, creo que es una, es una visión muy personal que yo tengo también, ¿no? De, de, incluso, eh, pues yo sí me considero una persona melancólica, ¿no? Y, digo, a veces me pasa mucho de esta onda, ¿no? De, de, del positivismo, y, y me dicen, no, pues sé más positivo, ¿no? O, o incluso el himno de San Cristóbal, ¿no? Que, que siempre lo escucho, ¿no? San Cristóbal, la vibra positiva. Y, y a mí no sé por qué, no, no me da, ¿no? No sé si. Nada que ver. Sí, pues, eh, bueno, al final de cuentas, mi estilo sí es un estilo personal. Y, te digo, siempre he tenido mucha influencia de, 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 de esto, ¿no? De lo, de lo grotesco, de, de, pues sí, ¿no? De lo diabólico, incluso, de los monstruos, ¿no? Entonces, eh, también tiene que ver con, con eso, ¿no? O sea, que es, es una búsqueda que, que he hecho, es, es algo que me ha llamado la atención también, ¿no? Ok, perfecto. Qué, qué interesante, este, Chan. Y, fíjate que, que estaba tomando, este, notas mentales de, de las cosas que decías, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, sí quería hablar de la, de la naturaleza, pero también de la belleza. Y, al final de cuentas, eh, el momento significativo, eh, que me hizo, o que me motivó a realizar esta representación, este, este, pues fue este, ¿no? Y no fue ningún otro momento. Este, eso me parece muy chido y muy genial que, que lo identifiques así, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, cuéntanos, platicanos, eh, qué, qué onda con, con, con la función que tú le ves al arte, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, este, pues no necesariamente todos tienen que estar llevando una bandera, peleando por algún derecho, por alguna cosa, ¿no? Este, este, eso yo lo entiendo totalmente. Eh, pero también entiendo que debe de haber arte, pues para poder disfrutar de las cosas y para, o para poder, este, sufrirlas también un poquito más, ¿no? O sea, si no hubieran canciones tristes, la gente no llorara, este, con tanta motivación como cuando las ponen, eh, para llorar. Entonces, eh, ¿qué onda con, 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 con tu visión de, de, del arte? ¿Desde dónde creas, Chan? Pues es que yo sí creo como que tiene que ver, sí, con la libertad de alguna forma de, de liberarnos también, ¿no? Eh, en mi experiencia empecé también con el arte porque, pues, me, me ayudó un poco siempre a salir de, de situaciones de inseguridades, ¿no? O sea, creo que no fue hasta que empecé a, pues, hacer arte, ¿no? Eh, o, o música, que realmente empecé como que a salir incluso como de ese caparazón, ¿sabes? Porque yo también, o sea, siempre he sido una persona, ya no, ya no digo que retraída porque también, este, como que he aprendido un poco más como a expresarme, pero sí, este, sí siempre me ha gustado como, o, o siempre, siempre sentía, ¿no? Que, ¿no? Que, que andaba con eso, entonces, digo, pues, eh, claro que no siempre puede ser un estandarte, pero al menos en lo que yo he experimentado, sí que, sí que tiene también esa función, ¿no? De, de liberación, de, incluso terapéutico, ¿no? Y, y, y es que es necesario porque, te digo, en mi experiencia, eh, también una de las cosas por las que yo no, yo no también, eh, tenía como en cuenta qué hacer de mi vida, era porque, pues, siempre te llevan hacia una sola dirección, ¿no? Si no es, este, lógico, matemático, o, este, digo, pues, porque yo, yo sí recuerdo, o sea, literal, o sea, ser, este, pues, yo sí, yo sí fui el peor de mi clase, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero, pues, también era por eso, porque no, no había un enfoque también, este, que considerara, por ejemplo, el arte, ¿no? La reflexión, incluso la filosofía, ¿no? O sea, entonces, pues, eh, eso también es a lo que ayuda el arte, ¿no? Reflexionar también en dónde estamos y, y, pues, decir, ¿sabes qué? Es que, pues, es que esto no siempre tiene que ser así, ¿no? Hay que, o sea, hay otras formas, hay, hay otros mundos también, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la función del arte también. Perfecto, me parece bien chido, ¿eh? Este, eh, eso que mencionaste, Chan. Eh, entonces, eh, está, está, está interesante este episodio, ¿eh? Estamos terminando muy, muy genial. Pasemos a, a, a las, a las preguntas finales, Chan. Eh, este, estas son preguntas, las son, preguntas un poquito más triviales, perdón. Eh, ¿cuál es tu color favorito? El azul, me gusta el azul. Es que iba a decir el negro, pero. Tu animal favorito. Animal favorito. Es que, no sé, justamente, he escuchado que haces esa pregunta y anoche estaba pensando en eso, ¿cuál es mi animal favorito? Creo que, es que, me gustan, me gustan muchos tipos de, de animales, me gustan las aves, pero, pues, igual, me gustan los perros. Ok, perfecto. Por si pensaban que eran los gatos. Yo pensé que ibas a mencionar alguna ave, sinceramente. Este, eh, tu música preferida. Este, me gusta la música que suene así como que, como que te va a reventar los oídos. O de estáticas, ¿no? No, no, o sea, pues, me gusta mucho la música electrónica, eh, y, pues, a mí sí me gusta como que muy pesado, ¿no? Me gusta, me gusta mucho la música, sí. Ok, perfecto. Este, Chan, coméntanos cuál es, eh, tu primera obra. Si nos puedes contar si está en algún lugar disponible para verla, olvidada en algún lugar, escondida. ¿Cómo era esa obra? Cuéntanos cuál es la que consideras tu primera obra. Pues, es que, pues, es que tuve algunas, y sí que destruí algunas. Entonces, no sé hasta qué punto es como obra, pero quizás yo consideraría que es un autorretrato. Pero, eh, digo, me, me ha autorretratado mucho siempre. Este, de hecho está expuesto ahorita. Es, es un pequeño, una pequeña pintura de acrílico. Este, y, pues, soy yo simplemente mirando hacia arriba, como muy positivo. Pero, digo, es muy dramática. Y con una, una perforación acá, sí, una. Es esta. No sé, desde que hice esa pintura, eh, dije, quiero hacer esto. Quiero que todas mis pinturas tengan esto. Y, perfecto, qué, qué, qué genial, eh. Esa es la sensación de una primera obra, en realidad. Este, ahora, antes de pasar a despedirnos, Chan, eh, suéltanos, compártenos, al, este, en este espacio, lo que siempre denominamos una recomendación, pero en realidad es, este, no sé, algún mantra que lleven por ahí, algún mensaje que, que siempre compartan de, pues, de buena onda, ¿no? En realidad, de, de buena vibra o cualquier, este, especie de mensaje. Ok. Yo creo que, pues, pues, lo de siempre, ¿no? Hay que creer siempre en uno, en uno mismo. Hay que, digo, vencer, vencer siempre la, la, adversidad, no sé, hay formas, hay, hay otros mundos distintos. El hecho de que estemos en la sombra no quiere decir que no podamos caminar ahí, ¿no? A veces dependemos de ciertos sentidos, de ciertas cosas, y creemos que no podemos salir de ahí, pero, pues, pues, sí, o sea, creer siempre en nosotros mismos y, y, y ser perseverantes, ¿no? Yo creo que quizás la, la carrera de artes da un poco de miedo porque a veces te enfrentas como que al, 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 pues, al no saber qué va a pasar, ¿no? Este, pero creo que es, es, es muy bonito y es, y es bueno intentarlo porque realmente sí es una necesidad. Entonces, no sé, hacerlo, hacerlo por eso. Perfectísimo, genial, este, Chan, ahora, ahora sí, antes de, de despedirnos, cuéntanos, compártenos, en dónde podemos encontrar tu trabajo, cómo, cómo podemos enterarnos de, de cada, este, cosa que tú crees, que tú, este, quieras compartir, dónde podemos encontrarla, dónde podemos seguirte. Eh, pues, en Instagram, eh, es la única red que manejo, eh, para lo que viene siendo mi obra, y, pues, me pueden encontrar como Chankin Art, simplemente, ¿no? Este, y, pues, ahí comparto todo, comparto también, incluso, de repente, se me salen algunas cosas, ahí, entonces, ¿sabes? Sí, te salto como medio mis memes, pero mi obra está ahí, y, este, y, pues, ahí es donde me pueden encontrar. Ok, perfecto, pues, muchísimas gracias, Chan, por, por tu tiempo, por compartir todo lo, lo que compartiste en este episodio, este, yo me voy súper encantado, y espero que, que las personas que lleguen hasta este momento, de, de la misma forma, este, pues, se vayan, ¿no? Y, ¿no? Y comparten el episodio, y hagan todo lo que tienen que hacer, ¿no? Este, darle like, compartirlo, este, y verlo las veces que necesiten verlo, ¿no? Para, para descubrir un poquito más de, de este artista, ¿no? Y descubrir esto también, que, pues, hay cosas importantes, ¿no? Que se dicen de repente, y, y uno ni les presta atención, pero, pero que, en realidad, este, pues, ahí están, ¿no? Como una especie de tesoro escondido. Eh, nada, muchísimas gracias, Chan, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento, nos vemos en un próximo episodio, y también cáiganle a los 71 episodios anteriores, ¿sale? Este, y faltan muchísimos más. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Ok, a ti, gracias, eh.